¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Todo Vale TV. Este miércoles 21 de junio del 2017 damos comienzo a una emisión, una nueva emisión de Todo Vale TV aquí por el canal 31.2 de la Televisión Digital Abierta. Esto es Airevisión Digital, aquí desde Avenida Tucumán 395. Compartiremos un programa con tres invitados muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con Guillermo Burgos, delegado de Puerto Rosales. Van a estar también el concejal del GEM, Pablo Pujol, para comentarnos qué va a ser de su futuro político. De cara a la conformación de listas que se están haciendo y después del acuerdo que hubo entre el GEM de Margarita Stolbizer y Sergio Massa del Frente Renovador. En el último bloque vamos a hablar de la concientización de protección ciudadana y medio ambiente. Vamos a estar dialogando con el director de protección ciudadana y medio ambiente, el señor Carlos Montero, para hablar un poco de lo que tiene que ver basurales y obviamente también lo que aconteció en nuestra ciudad el último fin de semana con respecto a las ráfagas de viento que hicieron bastantes destrozos aquí en nuestra ciudad en importantes puntos. Un trabajo que se vio trabajando la gente de bomberos, de defensa civil, del municipio, de diferentes áreas. Bueno, la verdad que un fin de semana caótico. Hoy comienza el invierno, así que se viene con todo. En el ámbito político de nuestra ciudad, obviamente, están ultimando las listas. Hoy estaba invitado el concejal Gabriel Maciel en el segundo bloque, pero bueno, ha venido personalmente a disculparse y a decir que no va a poder estar en el programa de hoy. ¿Por qué? Porque el Frente Renovador es uno de los espacios políticos, al igual que todos los otros, tiene una ardua tarea. ¿Por qué? Porque están minuto a minuto ahí debatiendo, vamos a utilizar esa palabra, debatiendo. Recordemos que el Frente Renovador en Cororén Rosales tiene varias líneas. El Frente Renovador no es el mismo que ganó las elecciones en el 2015 y que llevó a Gabriel Maciel a la banca en el Consejo de Liberantes, sino que ha tenido muchos adherentes en el último tiempo, gente de la IBR, gente de Cambiemos, bueno, ahora empleados de comercio, mucha es la gente que está, obviamente, pretendiendo un puesto en la lista, por ende, se está haciendo bastante complicada la conformación. Los que sí sabemos y podemos adelantar es que quién va a encabezar la lista que estaría, como lo dijo aquí Roberto Juan Antonio la semana pasada, está entre Claudio Orioli y Alejandro Siracusa. ¿Quién va a definir? ¿Quién de los dos va a ser el primero en la lista? Va a ser el mismísimo Sergio Massa, ¿eh? La gente de Massa, el grupo cerrado de Massa en Capital Federal, va a decidir el día viernes, finalmente, quién va a encabezar la lista del Frente Renovador. Por otro medio, también se sabe que la segunda en la lista sería una mujer, alguien muy allegada y puesta por el ingeniero Oscar Holzman. En tercer lugar, bueno, seriamente sería, en lo original, quien, este, o Siracusa u Orioli. Uno de los dos, el que no ocupa el primer lugar va a ocupar el tercero. En el cuarto lugar de las mujeres se habla de Patricia Palacios, quien ha asumido hace muy poco tiempo como suplente del consejero Gabriel Massil cuando tomó uso de su licencia a raíz del fallecimiento de su padre. Así que, bueno, aparentemente volvía Patricia Palacios a estar en una de las listas del Frente Renovador. Por otro lado, el Partido Justicialista. Tenemos información y lo podemos confirmar porque hoy estuve dialogando con ella. Aquí en el ámbito local, la concejal Alicia Miot y la ex concejal Juliana Tomassini, quienes estuvieron la semana pasada visitándonos, ya hoy a la mañana me confirmaron que van a ir con el randacismo. Así que están juntando todos los avales para poder presentarlos. Los avales se presentan hasta mañana. La lista las tienen hasta el viernes a las 12 horas, a las 0 horas, digamos, del día viernes. Entonces, por ende, Amiot, Tomassini y otro grupo de gente está tratando de conformar y de meter la lista por la línea del randacismo. ¿Qué va a pasar con el Partido Justicialista? Lo que queda del Partido Justicialista van a delimir, teniendo en cuenta que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace días atrás, o sea, en el día de ayer, hizo un acto en la cancha de Arsenal lanzando lo que es el Frente de Unidad Ciudadana. Bueno, los tres líneas aquí en el ámbito local del justicialismo, vamos a decir, el Frente para la Victoria y la Cámpora y el PI, van a ir con Unidad Ciudadana. El tema va a ser qué lista se va a conformar de esos tres conglomerados. ¿Por qué? Porque la exmonataria habla desde el Frente de Unidad Ciudadana de unidad. Habrá que ver si la línea baja y de aquí, de estos tres sectores, tanto el PI como la Cámpora y el Frente para la Victoria, conforman esa unidad. Así que, bueno, en el ámbito de Cambiemos hay mucho hermetismo, no se sabe todavía bien, muchos son los nombres que se están barajando. Se habla de que la segunda integrante de Cambiemos va a ser una sorpresa, alguien nuevo que no está desempeñándose en ningún cargo, sino que va a venir del ámbito de la rama educativa, aparentemente eso es lo que se dice. En el primero en la lista va a ser alguien de la gestión, eso lo ha dicho el Intendente Mariano Usted con nosotros en una nota que le hemos hecho, dijo que el primero en la lista va a salir de la gestión. Y hay mucho ahí en ese entorno de saber por qué, porque cuando el Intendente hoy hablaba con mucha gente de Cambiemos y hablaba de que cuando el Intendente dio esa nota yo había tirado el nombre del licenciado Mariano Usted y que aparentemente a mucha gente no le habría caído muy bien el candidato. Por otro lado también se sabe que no estaría bien tomado dentro del bloque de Cambiemos la segunda persona. ¿Por qué? Porque dentro del bloque de Cambiemos quisieran o quieren ellos buscar la forma de que sea alguien conocido, alguien que esté trabajando. Así que no se sabe, lo que no sabemos aún es si realmente la mesa chica de Cambiemos está tratando o está incluyendo la opinión de quienes hoy conforman el bloque Cambiemos en el Consejo Deliberante. La otra incógnita es saber si Nicolás Aramayo quien es hoy actual presidente del bloque Cambiemos y que renueva, termina su mandato en diciembre va a ir por la renovación, si va a estar incluido va a ir tercero porque también se habló de él en un primer lugar. Y por último tenemos la gente de Compromiso Rosaleño que no juega bancas en esta elección así que veremos qué es lo que va a pasar con ellos en un futuro. Y otro de los posibles también pases de los cuales se habla mucho es la gente del genio y en el segundo bloque va a estar invitado el concejal Pablo Pujol. Este es el panorama político en nuestra ciudad se están dilimiendo minuto a minuto quiénes van a ser, quiénes van a ser las caras que van a conformar los nombres las listas de cara a octubre de 2017. Obviamente todo el arco político está un poco impaciente porque se barajan muchos nombres porque a nosotros los periodistas nos van diciendo diferentes fuentes. Extraña que de un mismo sector se armen tres o cuatro listas entonces uno empieza a dilimir si realmente hay unidad o no una cosa es lo que se dice para la Cámara y otra es lo que pasa internamente en el partido y está bien que se delimite ahí internamente en los partidos. Así que veremos seguramente el próximo miércoles tendremos aquí ya todas las listas conformadas de cara al menos a lo que van a ser las PASO. Pasando al plano político vamos a entrar de lleno a lo que es el programa de hoy. Hoy vamos a hablar en el primer bloque con, y lo tengo aquí sentado al lado mío, un poco de Puerto Rosales. Se habló mucho de Puerto Rosales, se hablaron de promesas, mucha gente ni siquiera sabe que es Puerto Rosales aquí en la ciudad de Punta Alta, así que lo invitamos a quien es hoy delegado de Puerto Rosales al licenciado Guillermo Burgos. Muy buenas noches, Guillermo. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Impresionado con tu reseña. En el plano político, vos estás dentro del bloque, no te voy a poner en el... Se creyera si tuvieras una lista atrás de Cámara, pero doy fe que no la hay. No. Vos estás dentro del bloque, estás dentro de la conformación de Cambiemos. ¿Tenés llegada a lo que es el preparado de listas, el reconsultor? ¿Te ofrecieron ser candidato? No, no, yo hace mucho tiempo ya había pautado cuál es mi intención. Vine acá invitado, más como un equipo técnico, como un plano técnico que político. Nunca había actuado en política. Si bien que hoy mi cargo es un cargo político y hago política, en el caso de las concejalías, yo creo que hay edades para concejalías y yo no la tengo. Ya pasé por esa edad, por esa faja etaria y me parece que hay que dejarle esto a los chicos más jóvenes que por ahí tengan más fuerza de disputa. Creo que el ambiente del edil es ese, el de la disputa, el de la confrontación y yo creo que estoy ya demasiado maduro para la concejalía. Bien. ¿Y cómo es la política? ¿Qué mirada tenés sobre la política aquí en Coronel Rosales? Mirá, yo creo que la política es necesaria, se lleva a cabo, es una herramienta fantástica. Creo que nosotros los argentinos traemos una herencia de 50 años o 60 años de una política, en mi entender, no tan bien practicada, con recursos que rayan lo ilegal. Y creo que en este ambiente de hoy, bueno, punto alta, en los últimos años, repito, no ha escapado al contexto nacional, con recursos que con el tiempo las personas dicen hace política. Y yo creo que los recursos del Estado no deberían ser para hacer política y sí para hacer gestión. Pero bueno, eso es una discusión de fondo muy amplia, pero eso es lo que yo veo en la política, un recurso formidable que hay que mejorarlo, que hay que colocarle ética, que hay que colocarle senso común y que está más allá de un color político. El bien común está más allá de una bandera política. Es decir, el ser humano, tal vez todavía no, pero tiene que estar preparado para sobreponerse a las banderas políticas y actuar por el bien común de la gente, por el bien común, por la gente en sí. Muy bien. Bueno, contanos un poquito. Hay mucha gente en la ciudad, es una ciudad muy particular, hay mucha gente que va, que viene, gente nueva. ¿Qué es Puerto Rosales? ¿Qué significa Puerto Rosales para coronar Rosales? Bien. Puerto Rosales, yo creo que Punta Alta en sí, desde su génesis, enfrenta un entrave, que es la vía. Yo no quiero decir que el entrave es la base naval, porque no lo es, no lo es la armada. Pero al pueblo de Punta Alta se lo limita con esa barrera, con esa vía, con esa primera barrera que ni siquiera es perteneciente a la armada y sigue a lo que era el antiguo ferrocarril. Y de alguna manera el puntaltense no se hizo de cara al mar. En todo caso se puede haber hecho de cara a la base naval. Y la base naval, como pertenece a la nación y pertenece a la armada, tiene sus características muy particulares, con un funcionalismo público, que en el cual durante años nunca hubo una gran apertura a lo que es el mundo empresario, el mundo civil o el mundo comercial. Lo ha habido de manera acotada y en el caso de Punta Alta afectó a muy pocas personas. Afectó, digo, en el sentido de estar involucrado. Entonces Punta Alta tiene ese problema. Es una ciudad que estamos en el año 2017 y muchas personas, demasiado, para mi gusto, para mi entendimiento, no sabe que Puerto Rosales pertenece a la provincia de Buenos Aires y no al municipio. Ese es el primer punto, digamos. Si fuese un partido de ajedrez sería el peón cuatro rey. La primera movida básica sería explicarle a la gente que Puerto Rosales no le pertenece al municipio, le pertenece a la provincia de Buenos Aires, bajo la tutela del Ministerio de Producción. Te sorprenderías o sería bueno que algún día podamos hacer una entrevista en la calle, tomar una pequeña muestra de 20 personas y cuantas te dirían que no lo saben o no tienen el verdadero conocimiento. Y para esto también contribuye que el balneario Arroyo Pareja está concedido de uso y fruto al municipio, pero sigue perteneciendo al Ministerio de Producción y es provincial. Bueno, eso es todavía más, es un elemento más desconocido para la gente de Punta Alta que me cuestionan. Pero vos estás seguro, Arroyo Pareja no es de Punta Alta. No, no es de Punta Alta, hay una concesión. Pero bueno, yo creo que a partir de ahí fue mi propuesta también. No la traía esa propuesta, pero fue una propuesta que rápidamente me di cuenta que había que educar a la gente, mostrarle a la gente que tenemos un puerto, que se genera trabajo, que se puede generar bienes y riqueza desde el puerto, como lo son los puertos en casi todos los lugares del mundo. Pero bueno, Punta Alta tiene esa tía abuela muy antigua y muy poderosa, muy soberana, que es la Armada y que ha hecho con que, de alguna manera, Puerto Rosales pase desapercibido. ¿Con qué te encontraste y cómo estás? ¿Cómo está hoy? Bueno, yo me encontré con un puerto bastante organizado, muy guerrero, muy batallador, me refiero a las personas que allí están. Históricamente hubo tres delegados, delegados de Puerto Rosales. El primero fue Luis Areco, que era miembro del consorcio. Después estuvo Loaiza y después Izarra. Entre Loaiza y Izarra aproximadamente tenemos 16 años o 16 años y medio. Entonces, la mayor cantidad de tiempo ha estado en manos de estos dos delegados y que han encaminado una serie de expedientes importantes para el bien del puerto, para su funcionamiento, para su infraestructura. Me sorprendo viendo expedientes antiguos ya con pedidos que son actuales. Es decir, parece el tango cambalache. Pasa el tiempo y volvemos a la misma letra. Entonces, cuando uno propone ideas y cuando uno busca los expedientes, verifica tristemente que ese proyecto puede ser un poco más para acá, un poco más para allá. Prácticamente hace 10 años que está y efectivamente la provincia de Buenos Aires le dijo que no. Entonces, yo me encontré con esa realidad, con un puerto... Se cuestiona mucho, porque cuando ingresó Cambiemos hubo muchos cuestionamientos por parte del Intendente Municipal, María Nuset, sobre la gestión de Puerto Rosales teniendo en cuenta que quien en el momento, como vos bien lo explicabas, Jorge Izarra, por ejemplo, el último delegado, era del color político que gobernaba justamente la provincia y la nación. Y bueno, se cuestionaban de que Puerto Rosales estuvo como un poco abandonado por autoridades nacionales. Sí, lo que pasa es que, viéndolo así de una manera simplista y no entrando en detalles, además de tener el mismo color político, tendrías que tener, para estar totalmente alineado como lo estaría yo hoy, tendrías que tener al subsecretario de actividades portuarias alineado con el delegado portuario. Y en este caso, Jorge no lo tenía. Es decir, Jorge, de alguna manera, en el ámbito portuario estaba solo. Pero esto no implica en que él no haya elevado los expedientes y no haya pedido las cosas. Hay mucha lucha por Puerto Rosales y no es nueva, no la traje yo. Esto hay que reconocerlo. Puerto Rosales hoy puede ser declarado... Eso fue lo que yo encontré, ¿no? Muchos expedientes y mucha tramitación. Con algunas conquistas, otras no, o tal vez la mayoría no, pero algunas conquistas significativas. Y bueno, yo encontré ese panorama y avancé en expedientes. Estoy avanzando en expedientes, hace un año que estoy. Encuentro con que la provincia de Buenos Aires tiene un freno de mano puesto. Hay una restricción muy grande en relación a la inversión en infraestructura que básicamente nosotros estamos solicitando. Peleamos, de alguna medida, en primer lugar, por el camino al puerto. En segundo lugar, la infraestructura local que pasa por una línea de incendios, pasa por las defensas a los barcos, pasa por un transformador más potente para poder brindar un mejor servicio con un abastecimiento de luz en Tenaza. Y bueno, quiero agradecer también, aprovecho la oportunidad para agradecer a la cooperativa eléctrica que siempre nos da una mano, siempre está dispuesta a solucionar los problemas del puerto. A pesar de los más variados pesares, la cooperativa eléctrica siempre está al pie del cañón. Los más variados pesares es decir, bueno, pero ustedes son provincia, ¿no? Los recursos que vengan de otro lado. Pero no es la postura de la cooperativa siempre al alcance de la mano y prestando un excelente servicio. Entonces, yo me encuentro con eso y con un avance en los expedientes. Yo los persigo, los expedientes. Hay entraves, como en todos los estamentos políticos y en los segmentos políticos, digo, las conformaciones políticas del funcionalismo público hay entraves. Hay disputas de diferentes partidos, disputas sindicales y de alguna manera, como todavía estamos en un momento de zaranda, de decantación, esto no le sirve o no es lo mejor para la gestión. Es decir, los diferentes grupos retienen algunas conquistas que pueden ser significativas para otros. Yo creo que nosotros, los argentinos y América del Sur como un todo, estamos en un proceso de evolución, de poder sacarse esas inercias de 50, de 60 años de una característica política que en mi entendimiento, repito, sin pretender tener la razón, no ha llevado a la Argentina al mejor lugar. O a donde debería estar o a donde nosotros creemos que debería estar. Sos un delegado muy activo. Viajás todo el tiempo, te interiorizás, tratás de participar, de ir a los eventos, de enriquecer por ahí tu gestión, de buscar por ahí otras alternativas. Contanos un poco de tus últimos viajes. Sí, los viajes creo que consolidan la posición que uno tiene. De alguna manera viajando, vos brindás apoyo político para posteriori, con un expediente que no sale, pedir el cambio de ese mismo funcionario a quien vos apoyás políticamente. Entonces tiene una doble función. Tiene la función de informarse, de enterarse y también de buscar apoyos. Yo considero que el ser humano es un eterno aprendiz. Y por más que vos sepas, en este tipo de seminarios y de talleres y de conferencias, cuando uno encuentra un profesor doctor al lado o, en fin, otro tipo de profesionales que tienen muchísimo más conocimiento que uno, realmente ese hecho te coloca en el lugar donde te tenés que poner. Es decir, siempre hay para aprender, siempre encontramos nuevas fuentes de información. Y a través de esa capacitación que uno se autoimpone o se autoexige, poder tomar mejores decisiones. Yo voy a todos lados, voy a todos los seminarios, voy a todas las conferencias, porque creo, en primer lugar, que lo institucional es importantísimo. Es decir, ¿quién está presente? No soy yo, no es Guillermo Burgos, es el puerto. Y lo hago notar, Puerto Rosales está presente. Para mí eso es lo único que importa, no en nombre propio y sin institución. Creo que en ese punto estamos haciendo un trabajo inédito, siempre digo estamos porque hay un equipo. Son los tres empleados planta permanente, el equipo que digo yo, los chicos, y yo me sumo a ellos. Entonces somos cuatro que queremos muy bien a Puerto Rosales y que luchamos por su crecimiento. Entonces institucionalmente es importantísimo en estos lugares presentarse. Para mi sorpresa, en poco tiempo ya me han empezado a invitar a presentar a Puerto Rosales a través de un data show, a través de filminas o exposiciones, cuáles son los beneficios, en fin, qué característica tiene el puerto. Y bueno, eso está pasando, te diría, a nivel provincial y con muy buena recepción por parte no solo de quien te invita a presentar al puerto, y sí también de los que asisten, empresarios, navieras, armadores, compañías, otros funcionarios públicos. Realmente se sorprenden porque el desconocimiento que hay sobre Puerto Rosales todavía es bastante grande. Bien. Proyectos que vinieron, estos, hace muy poco, nosotros hicimos una nota para el noticiero, hablaste de un desguasadero para Puerto Rosales que sería algo muy importante para ustedes. ¿Cómo se va encaminando ese tema? Bueno, esto nació a través de una curiosidad, yo me nutro de curiosidades y avanzo. Supe, mi hermano se desempeña en la Tierra del Fuego, en la Secretaría de Medio Ambiente, y supe que había un desguasador, un remediador ambiental muy poderoso, una empresa muy sólida económicamente, que estaba retirando toda la chatarra de la Tierra del Fuego con una modificación de ley importante para poder hacerlo, dado que había un entrave legislativo-judicial, por el cual no se podía sacar acero dulce de la Tierra del Fuego, ellos lo consiguieron. Entré en contacto con este remediador ambiental, hicimos tratativas, viajé a Mar del Plata para seducir, en el buen sentido, a Mar del Plata, por si ellos precisaban un lugar de desguase, lo podríamos tener nosotros, no en el muelle operativo y sin el lado del barro. Bueno, articulé esto con Bahía Blanca, articulé esto con el municipio, no solamente nuestro municipio, el municipio de Bahía Blanca, y hace aproximadamente 10 días estuvo el remediador ambiental y pudimos frecuentar y visitar todos los lugares donde hay chatarra, incluyendo la base naval, se hizo un buen trabajo de articulación con la jefatura de base, lamentablemente uno de los remolcadores que nosotros vimos... Sí, se hundió hace poco. Es el que hundió, pero bueno, en la base naval hay cuatro pesqueros y dos barcos menores, dos remolcadores, ya en situación de corte o de desguase. Está la Santísima Trinidad también en una situación de abandono total, ya irrecuperable, a ojos vista irrecuperable, que también estaría en condiciones de ser desguasada. Acá en el municipio se vieron todos los vehículos que había, las máquinas viales, etcétera, todo lo que se puede sacar, los barcos lógicamente de Puerto Rosales, los dos que tenemos uno en rampa y el otro que quedó semi-hundido ahí en la boca de la ría. Y en Bahía Blanca, en el consorcio de gestión, vimos todos los ganguiles que están a la izquierda del puente en lo que era la antigua vía del tren que llegaba al muelle, a los sitios uno y dos, y dos dragas que ellos tienen semi-hundidas y un barco que tienen en desarmadero en Puerto Galván. Se hizo una muy linda articulación, en este sentido Puerto Rosales actúa como un lobista, por así decirlo, apenas intentando ser artífice de un gran beneficio a la provincia de Buenos Aires, que es sacar toda esta chatarra y también generar divisas, porque parte de esos ganguiles van, de la recaudación de esos ganguiles va para escuelas. Entonces es importante, y para mí es importante poder haber usado de contactos para colocar a Puerto Rosales en una situación privilegiada, es decir, Puerto Rosales fue el articulador de todo esto. Los proyectos rápidamente sigo, este es el proyecto de desguace, de poder armar un desguace en la parte del barro, en la parte no operativa del muelle. ¿No produce contaminación? No. ¿No produciría ningún impacto ambiental para la zona? No, 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 genera puestos de trabajo, no muchos, porque el corte específico, en este caso de esta empresa, lo hacen con tijeras, no lo hacen con oxígeno, usan el oxígeno en última condición. Entonces realmente, por ejemplo, la compactadora de vehículos y las tijeras es mano de obra muy especializada, entonces no puede ser Pedro que está desocupado que va a poder operar esa máquina. Lo que sí es el aporte de una empresa extralocal para tareas secundarias. La condición, mi pedido era, bueno, yo puedo interceder en esto, pero quiero generar mano de obra a la ciudad. Se generan algunos puestos de trabajo y también lo que se genera es entre 11 y 18% de basura. Entonces, esta basura tiene un tratamiento, precisa una mano de obra, precisa un local, y para esto se paga, y se paga bien. Entonces el municipio, de alguna manera, tiene algunas fuentes de trabajo a ofrecer y la recaudación por una empresa extralocal y además por la retirada de la basura. Es decir, no es menor, creo que es bastante importante que el municipio pueda desarrollarlo y ese es el proyecto del desguace. Bueno, los otros proyectos son de infraestructura en sí en el puerto. Es necesario ampliar la capacidad de energía, la recuperación de la línea de agua o la línea de incendio y mejorar la infraestructura para poder apoyar los barcos o las defensas. ¿Cuántos barcos tienen? En este momento hay 6 barcos, oscila entre 5, hemos llegado a tener casi 14, 13, 14, no guardo el número exacto, pero tenemos un movimiento grande de pesqueros de altura, si bien no son pesqueros muy grandes, pero son pesqueros alrededor de 50 metros de eslora, de largo, y a nosotros nos genera, los que salen a pescar, los que están en veda, los que están en reparación, nos genera siempre un movimiento bastante interesante. Como proyecto está entonces el varadero, la infraestructura de mejorar la infraestructura del puerto, estamos avanzando con la acuicultura también para ver qué se puede hacer dentro de la estructura de uno de los galpones. El galpón que está más al sur o más hacia el agua, nosotros hemos solicitado a la subsecretaría de actividades portuarias ya el desguace de ese galpón, porque realmente está en una situación muy precaria, se ha curvado con la presión del viento, y no está en la mejor situación como para desarrollar ninguna actividad bajo ese techo, pero sí el primero de los galpones podría contemplar piletones para generar acuicultura con mariscos, con lenguado, en fin, lo estamos estudiando, está el doctor Juan Urizar, que es de Nación, de Acuicultura Nación, y bueno, estamos teniendo reuniones con él, él nos informa y el puerto lo que hace es articular entre la academia que tiene la información y los empresarios que disponen de dinero como para poder ejercer esta actividad. Ese es un proyecto bastante interesante. Medianamente es eso lo que tenemos en pauta. Bien. ¿Hay un trabajo de ostras que se hace en Puerto Rosales? No, trabajo de ostras no, lo que nosotros estamos haciendo es informándonos por una cuestión de personas que venían y decían están sacando ostras, están sacando ostras, realmente la ostra japonesa está colonizando parte de, digamos, lo que es la parte final de Arroyo Parejas, donde está el náutico, pero científicamente sabemos que también está enfrente de Punta Ancla, que hay un sector de piedras que ya fue colonizado y es considerado un arrecife de ostras japonesas. Hubo una inquietud por parte de algunos pescadores de caña que preocupados porque la ostra le cortaba la línea de pesca y bueno, nuestra preocupación está más allá, así que pudimos consultarlo a este profesor del CONICET, el profesor Eder, que es brasilero, que es gaucho desde Río Grande del Sur, una ciudad muy cercana y de una universidad muy cercana a la cual yo estudié también allá. Así que pudimos hablar un rato sobre qué es lo que se puede hacer, cómo controlarlo, recordando siempre que la ostra es afectada por bacterias y por toxinas, es decir, nosotros tenemos desagües cloacales y está la toxina, que está la marea roja, es decir, y vemos por ahí desenfrenadamente una etnia oriental específicamente que va y se la saca y se la lleva y bueno, habría que alertarlos, ¿no es cierto?, sobre esto, ya ha salido artículo en el diario, pero bueno, tomar una postura que las autoridades de sanidad tengan un control más efectivo por lo menos para avisarle a esta gente cuáles son los riesgos. Al menos prohibir o controlar, ¿no? Prohibir o controlar, prohibir va a ser difícil porque este tipo de etnia ven el pescado la meca y bueno, y la consumen en cualquier condición. En el Beagle, recuerdo, navegando en Ushuaia, los argentinos no consumíamos por marea. ¿Cuál es la pregunta a ustedes? Los chilenos sí, la consumían. Tienen un gato, le dan el marisco al gato, ven cómo se actúa el gato, si el gato está bien saltitante, consumen el marisco, a mí ese marisco me daba cosa. Digo, este tipo de, este tema de las ostras que van acercándose y se están viendo más en ese sector, ¿no es contraproducente para ustedes? Digo, por el trabajo con los pescadores o no le incluye? No, la ostra precisa una superficie donde no haya mucho movimiento de marea y donde el sustrato en algún punto tenga un elemento sólido donde adherirse. La ostra libera una sustancia química y de allí la gotita copió ese modelo de sustancia, libera una gotita donde se adhiere, ya en un grado de, digamos así, de adolescencia, la ostra se fija a un sustrato y allí se queda por el resto de la vida. Y bueno, se va multiplicando. Esta ostra japonesa, en teoría, muchos dicen, no, la culpa la tiene San Blas, que ahí de ese sector vinieron, de las grutas, de estos lados de acá. Y bueno, se sabe que la ostra se desplaza en larva, en formato de larva, en aguas de centina de los barcos. Y bueno, lamentablemente, los controles no son los mejores y se ve que ha venido en aguas de lastre, vive hasta 15, 16 días la larva. Hoy un barco en 8, 10 días recorre distancias muy grandes por las velocidades. Y entonces, evidentemente, está colonizando por todo el mundo, no solamente que está acá por negligencia nuestra. Realmente, si uno ve el mapeo del crecimiento de la ostra japonesa, es notable en todo el mundo. Para cerrar, ¿cómo está el tema con Old Tanking? ¿Cómo está el trabajo con la gente de Old Tanking? Bueno, Old Tanking ejecuta su trabajo, les quedan 6 años, un poquito más tal vez, y meses, ¿no? De concesión, de contrato, están haciendo su trabajo. La merma del petróleo no ha sido tan grande, se pasó de un millón de toneladas al mes a 850.000, 830.000, 820.000, es más o menos el promedio mensual, lo que genera un movimiento económico formidable. Las monoboyas están trabajando bien. Las dos monoboyas trabajando bien, y repito, es una actividad altamente lucrativa, de las más altas, y si bien, repito, ha habido una merma del 15%, el puerto mueve 850.000 toneladas, dato este que siempre lo vas a ver registrado en el movimiento del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, siempre computan, no lo digo esto para criticar, le estoy resaltando el volumen, tan significativo que Bahía Blanca lo trae para la ría de la Bahía Blanca, lo incorpora como que en la ría se mueve esta cantidad de toneladas, pero ya desde hace un tiempo, por lo menos desde hace unos meses, cuando yo les hablé, que por favor especificaran que el petróleo venía de las monoboyas, y venía de Puerto Rosales, y en las últimas conferencias, las últimas charlas y seminarios que me invitaron a asistir, ya está especificado que es de Puerto Rosales. Muy bien. Bueno, Guillermo, la verdad, muchísimas gracias por haber venido, por compartir con la gente un poco lo que es Puerto Rosales, la importancia que tiene su crecimiento, no solamente por ingreso, como bien lo decías, en una forma de ingreso para con el municipio, sino también para que crezca y realmente llegue fuentes de trabajo, trabajo genuino para gente de aquí, de nuestro distrito. Así que bueno, estaremos a la expectativa de los nuevos viajes, nuevas novedades, y seguramente en otra oportunidad vamos a conocer más de Puerto Rosales. Sí, hay mucho para hablar, soy yo el que agradece, recordando siempre que Puerto Rosales pertenece a la provincia de Buenos Aires y es un puerto público, no es un consorcio, es un puerto público y que le genera buenos dividendos a la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos a un corte, en el próximo bloque ya está en los estudios de Airevisión, el concejal del GEN, Pablo Pujol. Airevisión. 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 Airevisión.